Vamos a ver lo que sucedió en un Macau cuando Conan pretendía enamorar a Stacy Colón. Buenas noches, como todos saben, yo empecé mi carrera luchística aproximadamente hace 14 años. Yo le tengo mucho cariño, lo que es México. Pero antes que nada yo le prometí algo a Stacy, señor Colón, y me gustaría su presencia ahorita, por favor. Bueno, profe, y ahí viene la belleza de Stacy Colón, junto a Carlos, el que va a ser este hombre, vamos a ver. Yo creo que lo que tú estabas diciendo antes de que él estaba medio enamorizado, yo creo que hay algo de eso. Me huele a papasuegros, que están invitando a papasuegros para hacerle una propuesta. Parece esto como que me sospecho algo extraño aquí, como que, no sé, la vestimenta, el ambiente, todo esto como que me huele como medio romántico. Bueno, profe, muchas cosas hoy día, con tantas situaciones que han ocurrido. Bueno, señor Colón. Vamos a escuchar. Yo vine a estas piezas aproximadamente hace como un año y medio, y desde que yo llegué aquí me has brindado cariño, mucho amor. Y yo sé que me has traído a tu casa, a conocer a tu papá, a tu familia. Este, y te quiero obsequiar algo de México, porque sé que proviene de raíces muy humildes. Esto es un traje clásico del campesino, te quiero regalar un sombrero, le quiero regalar un zarato. De México lindo a Puerto Rico bello. Y Stacy, antes que le diga a todo el mundo lo que le tengo que decir, tengo algo para ti, algo de México, el mariachi azteca de México. Muchachos, vengan. Aprende a ver, aprende, así es que uno enamora a las muchachas con mariachi, se gana uno a papá suegro, y así es que uno se va colando en la familia. Yo te voy a decir qué cosa hermosa, yo estoy emocionado, imagínate, me he emocionado. Y el público, la verdad, mira qué clase de mariachi ha llegado allí. Así se le pone el corazón chiquito a cualquiera, así tumban a cualquiera con mariachi, sombrero, y la verdad que, amigos, aprendan, aprendan, así es que se enamora. Mira la sonrisa de caldo, de oreja a oreja. Stacy tiene los cachetitos rosaditos, está asombrada. Bueno, cualquiera, me da mucha alegría esto, me llena de emociones, no sé cómo decirte. Yo he compartido con Conan y es un hombre de detalle, y mira, mira qué clase de detalle. Vamos a escuchar al mariachi. Andas, pal que hará, ahí pues. Oye, el público, pues, si me deja, se me paran los pelos, profe. No, si lo dejan, vamos a escuchar. No, si lo dejan, vamos a vivir a un nuevo. Yo creo que podemos ver el nuevo amanecer, el nuevo día. Bueno, a ver, la verdad que así, le ablanda el corazón, hay una mujer que se recita de esa manera, que le tire un gesto tan hermoso como ese. Bueno, yo te voy a confesar algo. Yo vi cuando tuve la oportunidad de estar en los predios del aeropuerto, yo vi que llegó todo este staff con él, y este hombre, la verdad que ha hecho un bota de aquí. O sea, mira, mira Stacy, está emocionada. Mira, la muchacha está que, obviamente, los cachetitos son rojados, Carlos está contento, dice, me parece que tengo yerno luchador. Bueno, profe, yo la veo bien, bien risueña, emocionada. Y yo creo que eso es todo lo que anhela una mujer, ese tipo de detalles. Bueno, y después una canción, si nos dejan, el mandadito, el mandadito Conan está tirando a matar, está tirándole con todo lo que tiene. Artillería pesada lo que está avanzando. Bueno, y es la primera vez, profe, que yo recuerde que se hace una serenata y una casi declaración televisada dentro de un cuadrilátero, pero es precioso, se debería. Mira esto. A ver, yo, después de esto, yo creo que lo que falta es que le pida la mano a Stacy, porque obviamente está tirando con todo. Bueno, se ha botado, mira Carlos ahí con ese sarape. Que déjame decirte, ese es el traje más famoso de los campesinos en México, y yo creo que le ha regalado el alma en ese traje. Mira Stacy, yo creo que está tan sorrojada, yo creo que está como hasta, bueno, se le salen las lágrimas a cualquiera. La verdad que es un gesto impresionante, uno de los gestos más románticos que yo he visto en la lucha libre profesional. La verdad que ese individuo se la sabe de todas, todas. Bueno, yo estoy aquí, el público está disfrutando, porque también la serenata... Oye, oye. Eso es un aplauso y la gente canta. Antes que se vayan, un obsequio. Esto para mí es simbólico de la muerte de Stacy. Para una música alterna, esto para mí está la armonía, la concordia. Esto es increíble, profe, mira esto. A ver, no puedo creer lo que acabo de presenciar, lo que acaba de ser este desgraciado de Conan, como va jugando, con los sentimientos, como le ha metido ese guitarrazo, los muchachos están como locos, se fueron corriendo detrás de él para arrancarle la cabeza a ese desgraciado. Mira eso. Mío querido, por favor, en cámara lenta, profe, mira esto hasta Carlos Colón. ¿Qué le pasa a este tipo? Está loco. Ese hombre es un demonio. La verdad que no hay palabras para describirle el acto tan cobarde, desgraciado. Mira Stacy, está bloqueada completamente, está inconsciente, está sangrando también, producto del guitarrazo que le acaba de propinar el desgraciado maldito este de Conan. Maldita sea las entrañas, profe, yo no hablo así. Ahí vemos a Carlos socorriendo, vemos sangre en la parte de la cabeza de Stacy. Ahí vemos también a Eddie preocupado, sus hermanos. ¿Qué clase? No te quiero decir. Mira esto, mira, mira. Esto estaba planeado, la verdad que mira, era un montaje que tenía este maldito de Conan. La celebración, lo estaban esperando. La verdad que es increíble lo que acabo de presenciar. Mira la familia del milenio y atrás de esto, sabe Dios quién está, maldito. Bueno, profe, no me, no, quítame el micrófono. Yo creo que si seguimos aquí, la verdad que nunca. Mira, mira la gente. Lo que ocurrió, profe, el sonido crudo, tal y como la gente le dice. Carly, mira, Carly está como loco. Tuvieron que sacar a los muchachos que estaban más desesperados. A fuerza de choque se los tuvo que llevar. Bueno, profe, vemos ahí escenas impactantes. La unidad de operaciones tácticas han rodeado el coliseo. El pueblo se ha tirado, profe, se ha vaciado el estadio. Hubo que, que, que básicamente paralizar la actividad. Lo, lo, lo han bordeado por completo. Stacy está allá, camina al hospital, según tengo entendido, al hospital Raider de Omecao para ser atendida, ya que estuvo una cortadura bastante salvaje. Y se ha inundado esto de la unidad de operaciones tácticas. La verdad que nunca había visto una acción como esta. Nunca había visto la protección policial. Que el pueblo está indignado. O Macao quiere la cabeza de Conan. Puerto Rico quiere acabar con Conan. Que se vaya por acá. No, 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 no. Vamos a ver, traiga para acá. Que vaya para mí. Que vaya lejos. ¡Eso es un abuso! ¡Eso es un abuso! ¡Eso es una mujer! ¡Eso es un abuso! 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 ¡Eso es lo que sentimos todos los puertorriqueños, que nos sentimos traicionados por el desgraciado este de Conan. ¡Eso es un abuso! ¡Eso es un abuso! ¡Iso es un abuso! ¡Eso es un abuso! Gracias por ver el video.